Esta novela cuenta con un elenco estelar. La primera actriz, Zully Montero, es la mamá de Mariana en la historia. Ella nos habla de su personaje. Bueno, pues Carmen es una mujer muy autoritaria, sumamente dominante, que quiere llevar las riendas de esta casa, de la compañía, de todo en general, de la familia. Y pues hay cosas que la sacuden, ¿no?, como personaje, porque no puede cumplir con sus objetivos dentro de lo que ella piensa que está bien.